Buenos días, le habla Doña Chincha, la que nunca te miente, la que nunca te engaña. Hoy quiero hablar de la República Dominicana, del problema de la deuda. El país está cogiendo prestado porque sus políticos están haciendo presupuestos deficitarios y tienen que ir a coger prestado para poder complementar el presupuesto pudiendo reducir los gastos en tantas botellas que hay en el Estado y en tantas cosas. Gracias por ver el video.